Buenos días, doctora, bienvenida. Gracias, profesora. Tenemos el placer de tener un conversatorio con ustedes, son estudiantes del IPT de Veraguas, de la especialidad de autotrónica, que están interesados en saber algo de sus obras, historias, vidas. Con mucho gusto, profesora. Con mucho gusto. Si quieres, iniciamos de una vez. Sí, sí, cómo no. Bueno, miren, jóvenes, yo inicié mi carrera literaria en el año 2000. Tengo 23 novelas publicadas. 23 novelas publicadas. De esas 23 novelas, vamos a comenzar de atrás para adelante con un breve recorrido. Se presume culpable. En Se presume culpable, Ramiro Moreno, es director de la policía, ha sido puesto bajo arresto por orden del Consejo de Seguridad Organismo, que acumula mayor fuerza que el presidente de la República, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario decide reaccionar su hermano, el diputado Luis Ernesto Valdivieso, es secuestrado como parte de un oscuro prank, tras el cual se encuentra el poderoso gran jefe. Con la vida de altos funcionarios en juego y la democracia a punto de sucumbir, hay que tomar medidas extremas. La noche no dura para siempre. Bachira Fuentes es periodista estrella de la unidad investigativa del diario Mercurio. Aunque su vida profesional es un éxito, su entorno personal y familiar se ve oscurecido por las sombras que la colocan al filo de un abismo mortal. Vida de Compromiso, mi novela favorita, es la semblanza de mi madre Rosa de Tapia, maestra consagrada, esposa, mujer y madre, que a lo largo del siglo XX forjó un hogar junto a Santiago, sostenido por maestra consagrada y madre abnegada, el murmullo de la sombra, el temor ante la muerte y lo que representa y el miedo a quedarnos solos. Este es el problema del murmullo de la sombra. Un niño de 10 años me dijo que le hiciera una novela de miedo. Entonces yo llego a la casa, escucho murmullos, pero yo vivo sola. Entonces esa es la manera como yo fui entramando esa historia. Bueno, seguimos rapidito. Un grito del silencio en la novela de bullying. El nefasto impacto de la agresión que viene acompañando a la humanidad desde tiempos muy remotos. ¿Saben, jóvenes, por qué el acoso, el bullying, prospera por la complacencia de todos que no le ponen un alto? Porque ustedes piensan que ustedes no van a ser las víctimas, pero ustedes son las víctimas del mañana. Ese es el problema del murmullo, de un grito desde el silencio. El poder desenmascara. Ese viene en los personajes de se presume culpable. El presidente fallece. Su ministro preferido intenta hacerse con el poder. Hay un vacío de poder. Y en tres días pasa de todo. El arcoíris sobre el pantano. Un homenaje a la maestra sombra. El niño con un leve autismo. Y cómo esa maestra construye un puente de amor para incluirlo. Mujeres en fuga. Tres mujeres. Una adicta al casino. La otra a las compras. La otra a una relación afectiva. Los misterios del olvido. El señor pierde la memoria. Se olvida de todo menos de Margarita, su primera novia. ¿Por qué él no olvidó a Margarita? Estos son los misterios del olvido. Niña bella. Niña bella es la historia de una familia que el padre pierde el trabajo. Y la niña bella va, cuenta la historia de que viviendo en un barrio muy rico, porque ellos eran opulentos, pero estaban llenos de deuda, se tiene que ir al barrio. Y cómo dos niños del barrio la defienden. Seguimos aquí rápidamente. No hay trato. Esta es una trilogía política. No hay trato. Agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. No hay trato. Es una mujer que lucha contra la corrupción. Agenda para el desastre. Es un presidente que comete muchas arbitrariedades. Y entonces tiene una agenda para el desastre. El retorno de los bárbaros. El peligro que puede tener la democracia si no tenemos una sociedad de diálogo y consenso. Los ángeles del olvido. Es trabajo infantil. El niño de campo. El personaje es un personaje memorable. Y el personaje, el otro niño, Jairo, representa el amor. La raíz de la hoguera. La protagonista va a Italia a buscar sus raíces. Se detiene sobre una tumba y dice aquí estoy enterrada yo. Pero la persona de la lápida había muerto a su fecha de cumpleaños 500 años atrás. Tiene una continuación que se llama el crepitar de la hoguera donde la historia continúa. Roberto, por el buen camino, la escuela por la cual ustedes me conocen. 98.000 ejemplares editados. Delincuencia juvenil y pandillerismo. La cárcel del temor, violencia doméstica. Pero la violencia no es de golpe, sino de maltrato psicológico. La noche oscura. Embarazo en adolescentes. Está la figura del ángel y cómo contantar a su mamá. Travesías mágicas. El mundo fascinante de los niños, lleno de aventuras. Su amigo imaginario. Roselena y Raulito. Y Gabrielito hacen bienes al pasado. Y era lo que nadie creía, negligencia médica. Continuando con el diagnóstico como NPI, que es la continuación cuando encuentran el diagnóstico. Y mi novela más, mi primera novela, Caminos y encuentros, que narra la época de la dictadura de Noriega y todas esas peripecias que se tuvo que luchar para tener democracia hoy día. Este es el recorrido de toda la obra. Ahora lo que yo quiero es que los jóvenes pregunten con confianza. Yo soy una persona sencilla que los va a tratar con mucho amor. Lo que ellos quieran preguntar. O si la profesora quiere hacer una pregunta. Antes de eso, hable de las, se presume culpable y el murmullo de la sombra, porque no se escuchó. Ah, bueno. Se presume culpable. El jefe de la policía es detenido. ¿Por qué es detenido? Por pasar una factura política y lo presumen culpable. Y es detenido por el organismo de seguridad, que tiene más poder que el presidente. Cuando el presidente va a actuar, le secuestran al hermano diputado. Va por orden del gran jefe. Este es el poder económico. Una persona que representa el poder económico y es el que manda secuestrar al hermano del presidente para controlarlo. En esa novela pasa de todo. El murmullo de la sombra es una novela de miedo. Pero no es que ustedes van a tirar el libro y van a salir corriendo. No, es una novela de suspenso. Pero tiene una historia de amor, tiene valores, tiene de todo como tiene mis novelas. Entonces, a ella no es el esposo. Y tiene un espejo antiguo. Y a través de ese espejo se comunican. Porque establece un portal dimensional. Allá hay un ruido que no sé si permite oír. Pero bueno, hagan las preguntas, jóvenes. Si no oyeron algo, pregunte. O la profesora quiere preguntar algo. Con mucho gusto. ¿Qué le impulsó? ¿Qué le impulsó? ¿Qué le impulsó a contribuir con el clase de la literatura? ¿Qué le... Ah, a dedicarme a ser escritora. Sí. Mi profesor de tercer año de español. Roberto Carrizo me hizo amar la literatura. Miren que en los recreos, él va todos los años a la feria. Y él dice que él recuerda que todo el mundo salía al recreo. Y yo me sentaba en la primera banca con un libro en la mano. A leer en esos 20 minutos. Para que ustedes lean que eso me hizo escritora. No, hay novelas que son testimoniales o biográficas. Pero la mayoría son novelas de ficción. Que yo agarro parte de la realidad. Y con esa realidad creo un mundo de ficción. Por allá, ¿quieren preguntar algo? ¿Algún escritor? ¿Usted cree que le impulsó a escribir a su programa? O sea, no se entiende mucho. Como una influencia. Él habla como que la pregunta... ¿Algún escritor? ¿Algún escritor que le haya inspirado a escribir a usted? Nacional o internacional. No, yo leo muchos. O sea, no es uno solo. Yo leo muchísimos escritores. Yo estoy entrenada como lectora experta. ¿Qué significa eso? Que yo leo con mucha destreza. Para que tengan una idea, yo me leo entre 10 y 12 y a veces 15 libros al mes. Entonces yo todas las semanas, miren, busquen mi canal de YouTube y se inscriben. Busquen mis redes sociales y se inscriben. Yo de todo lo que he leído en la semana, yo escojo un libro y los comento. Yo leo muchísimo. Entonces leo muchos escritores y no puedo decir que es uno solo. Son muchos, pero yo leo, por lo menos en Panamá, yo leo a mi sobrina Rosa María Tapia, Ariel Barría, Salvador Medina, Aura Méndez de Canova, Porfirio Salazar, que es poeta. Yo leo muchísimos. Yo leo muchísimos escritores. Y de los internacionales, Ken Holler, Murakami. Yo leo diferentes escritores. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué edad te sirvió sufrir una obra? Bueno, yo escribía desde la edad de ustedes. Porque cuando el profesor de español nos ponía un tema para escribir, como yo leía, mi giro era literal. Miren, ustedes hubieran tenido un profesor tan duro como era ese, y ustedes se mueren, él le daba una palabra, y de esa palabra usted tenía que escribir dos páginas. A veces a mí me tocó hablar sobre la basura. Todo el mundo gritó. Y tenía que escribirlo y después pararte, sin el papel, hablarlo. Y yo dije que la basura era un término relativo, relativo, que lo que era basura para uno podía ser alimento para otro. Cuento la historia de un niño que come de la basura. Y todo el mundo, eso no tiene que ver, dice el profesor, le dio un giro literario. Después me dijo, hábleme de su enemigo. ¿Quién tiene enemigo a los 15 años? Y mi título era, mi enemigo, el cigarrillo. Y cuento la historia de un padre de familia que va al médico y el médico le dice que tiene cáncer pulmonar. Ese es el giro literario de los que leen. Si no, usted dice, yo nunca voy a fumar. No dice nada sustancial. Entonces, un día pónganse ese ejercicio. No que se los ponga la profesora porque después le dan malas notas. Pero háganlo ustedes. Ustedes busquen una palabra y traten de crear una historia sobre esa palabra. Así la mente se pone creativa. ¿Qué les parece? Una estudiante me dijo, ay, qué mala idea, mi profesora. Pero hagan ese ejercicio ustedes. Y le decía, profesora, no nos haga eso. Me muero de la risa con la niña. No nos haga eso, dice. Así es que, así que, otra pregunta. ¿Algo más? Otra pregunta sobre la hora. Miren, si ustedes, ah, ya, yo sé de qué les voy a hablar en allí. ¿Cómo se forma el hábito de la lectura? Porque a lo mejor ustedes así no tienen el hábito de la lectura. ¿Quién tiene el hábito de la lectura? El que lee por lo menos cuatro veces a la semana. Yo leo todos los días, incluso el domingo. ¿Cómo ustedes van a hacer? Ustedes van a buscar el libro que más les gusta. Se van a acostar 20 minutos antes. Y van a leer todas las noches, 20 minutos por tres semanas. Al día número 22. Si ustedes no leen, no se pueden dormir. Porque ya tienen el hábito de la lectura. Así es que, ya saben, tres semanas, 20 minutos. Todos los días antes de dormir. Se acuestan 20 minutos antes. En vez de estar chateando. Qué pereza. Tengo calor. Va a llover. Cojan un libro. El que más les gusta es pónganse a leer. Porque los lectores siempre son los mejores estudiantes. Pregúntenle a la profesora. ¿Quiénes son sus mejores estudiantes? Y son los lectores. ¿Qué les parece? Y después me mandan a mí por las redes sociales a decir, yo me convertí en un lector. Yo soy lector. Y si tienen ganas de seguir la historia, lean un poquito más. Así es que ese es el consejo que yo les doy para ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál de todas las novelas que ha hecho es la que más inspiró en hacer? ¿La más difícil? ¿Qué me pregunta? ¿Es la más difícil? La que más inspiración le ha dado. Vida de compromiso. La historia de mi madre. Esa es una historia hermosa. Están ahí los testimonios de su estudiante. El testimonio de cada hijo. De lo que la huella que ella dejó. Esa es mi novela en la cual yo me sentí más feliz realizándolo. También hago momentos tristes porque ella ya falleció. Pero es una novela llena de amor. Bueno, yo le voy a recomendar a la profesora que les ponga muy buenas notas porque han hecho buenas preguntas. Y esto lo podemos hacer. Miren, lo que vamos a hacer. La profesora pone una obra mía. Hacemos la videoconferencia antes del examen. Y todas las dudas que ustedes tienen, yo se las resuelvo. A la hora del examen, todos sacan entre 4,5 y 5. Y mejoran su nota en español. Y el que se hace lector, por añadidura, va mejorando en todas las demás materias. Porque tiene comprensión lectora. Así que vamos a hacer algo. Ustedes con la profesora escojan una novela. La leen y antes del examen hacemos la videoconferencia. Profesora, podemos hacerla por grupo o por salón. Ustedes quieran. Y entonces, para la feria en Santiago, que va a ser una feria en el mall, yo quiero que ustedes vayan. Para que me conozcan de manera personal y yo firmarles el libro. Entonces, vamos a hacer un encuentro virtual y después en la feria en el mall, un encuentro personal. ¿Qué les parece? Yo necesito saber en la gym cuántos estudiantes están en el conversatorio. Para que los cuente y me deje ese dato. Son 25 estudiantes. ¿Y cuántos profesores? Una profesora. Dos. Dos profesores. Ajá. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No se queden con dudas. Sí, el joven que hay atrás. Todas las novelas, ¿cuál las ha tenido más hechos? Roberto por el buen camino. Noventa y dos mil ejemplares editados. Ya está llegando a los seis mil. ¿Les parece una verdadidad? Y les tengo una noticia. El otro año viene la segunda parte de Roberto por el buen camino. Me la han pedido muchos estudiantes. Están sacando los números de noventa y ocho mil por lo que el precio. Acá están sacando los números. Qué bueno todo, pero si son financiistas. Pero fíjense que en Colón un árabe dice, y eso da platita. Me dijo así, el hijo de un árabe, ellos piensan en la platita. Acuérdense que hay que pagar el libro, la empresa coge y la editora la legalía, que es un porcentaje. Así que él me dijo que si daba platita. Yo casi me muero de la risa. Así que, bueno, jóvenes, han dado otra pregunta. Díganme si les ha gustado la experiencia del conversatorio. Bueno, y con todo y que hay dificultad, yo voy a ver cómo después voy a medudar para que les mejore a ustedes en el interior el internet. Porque ustedes que están más lejos, esa es una herramienta que necesitan. Y entonces que ustedes vayan aprendiendo cómo se conectan. Porque mañana pasado tienen un trabajo y el jefe le dice, conéctame con la oficina en Nueva York. Ustedes no pueden preguntar con qué se come eso. Ustedes tienen que saber hacerlo. Entonces está la literatura y la tecnología. Y como a ustedes les gusta la tecnología, por ahí mismo hacemos una fusión. Así es que, profesora, yo la felicito. Y a la profesora de informática fueron constantes. Y a mi profesora no hay que rendirse nunca. Porque el que no se rende siempre triunfa. Así es que, y encima los van a conocer. Yo los voy a poner en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales. En la única que no tengo es en Facebook, porque Facebook es 5.000. Pero busco Facebook Fan. Y se ponen en todas las novelas, en Facebook, en LinkedIn, también tengo en Twitter. Entonces, ahí va a estar el enlace del video. Y si alguno tiene cuenta de YouTube, se puede suscribir a mi canal. Entonces, abajo de mi página web, www.rosetabia.com, están todas las redes sociales. La única que no está funcionando es Google Maps, que la supondieron. Porque dice que la compraron. Pero bueno, yo la dejo ahí, si después la compro otra vez. Pero todas están vigentes. Así es que, jóvenes, a leer. El último mensaje que yo les quiero mandar. La diferencia entre el éxito y el fracaso siempre es la lectura. Ustedes quieren ver a sus mejores estudiantes, son los lectores. La gente que triunfa son los lectores. Entonces, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Así es que, jóvenes, a leer. Y es, apenas lean un libro mío, en allí va a coordinar. Y antes del examen, usted pregunten todo. Y antes del examen, resuelven todas las dudas. Y ganan muy buenas cosas. Así es que, yo estoy muy contenta de poder haber alcanzado esta videoconferencia. Con dificultades que no nos vencieron. Las dificultades no nos vencieron. Yo ahora voy a poner el video en YouTube. Ellos le acomodan ciertas cuestiones del sonido. Se lo mando a las profesoras. En allí, mándame el contacto de las dos profesoras. Para yo poderles mandar el enlace a ellas. Y se lo comparten. Y ustedes le dan las con sus padres. Para que sus padres, cuando ustedes le piden dinero para un libro, no les digan que no. Y a ellos, en la lectura, y el libro lo lea a toda la familia. Porque si ustedes son seis en la casa. Y el libro cuesta siete cincuenta. Y lo leen todo. Y se lo llevan al abuelito y a la abuelita. Y lo leen más de siete personas. Sale a dólar y queda el libro. Entonces, vamos a leer. Y ustedes saben, jóvenes. Yo estoy a la distancia de un clic. Un clic y ahí está Rosmaría. Así es que un fuerte aplauso. Yo los aplaudo a ustedes. Porque muy bien portados, profesora. Y participaron muy bien. Sí, nosotros los del IPT también estamos muy agradecidos. Es primera vez que se da una videoconferencia, un conversatorio. A través de la tecnología. Y de verdad que estamos bien, bien complacidos con ustedes. Y esperamos entonces una nueva comunicación. Profesora, y les voy a dar una noticia. A través de mis redes sociales. Lo van a ver hasta en el extranjero. Yo tengo un profesor de Alemania. Que aprende, está aprendiendo español. Dice que ve todos los conversaciones. Porque los jóvenes están de manera sencilla. Que les comprenden. Así es que lo van a ver en todos lados. Y ustedes son un ejemplo. Para Panamá. Que tienen toda la tecnología. Y muchas veces no lo hacen. Así es que yo sé. Yo soy del interior también. Yo soy de Chitrés. Y en el interior no todo nos cuesta un trabajo. Por eso somos proactivos. Y nosotros no lo hacemos ante ningún obstáculo. Acá en Panamá todo hay. No, no se puede. Nosotros decimos, sí se puede. Así es que muchas gracias. Y hasta la próxima llamada. Saludos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.